Descarta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad Jackson Villacir Rosado que en los penales de Campeche y Carmen exista ingobernabilidad, tal y como expone un estudio realizado sobre las cárceles del país de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El funcionario estatal aseguró que hasta el día de hoy no existe evidencia latente que indique que dentro del Centro de Readaptación Social de El Carmen se presenten condiciones violentas a tal magnitud de hablar de un clima de ingobernabilidad, por lo que afirmó que es importante que antes de hablar la CNDH deberá comprobar las condiciones en las que se encuentran los 300 internos albergados en dicha cárcel. Yo le puedo decir que el penal de Carmen, como tú bien lo manifiestas, es un penal donde su servidor ha ingresado, he platicado personalmente con las personas, han ido evolucionando, un desempeño, en verdad, admirable a las personas que están allá, porque los trabajos que han hecho, las participaciones que han hecho en cuestión de su reinserción es digno de mirar, hacen deporte, son cooperativos, son personas que están en interiores, efectivamente, trabajando, ha sido lo que en Campeche se hacen en cuestión de labores. Villacir Rosado reiteró que en la actualidad el gobierno del estado está trabajando para que se cumpla en tiempo y forma el mandato de reinsertar en la sociedad a aquellas personas que por haber cometido algún delito estén purgando una pena en algún centro de readaptación. Con información de Jorge González, para tiemposnoticias.com.